Yo le pregunté un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión Yo le pregunté al dentista del amor a primera vista y dijo que era un error Que suena de novelista, soñadores que en la vida hay que ser más realista Y ahora que no sé, que me pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo, pues por la gracia nació No escuché, no me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me perdían Que hay flores que tienen espina Me le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor Que yo era joven y el dinero debería ser más importante Que me lo amore Me lo pregunté a un señor, el duro y verle al grano Del amor y las pasiones Me dijo un hijo y me hace un cristal De doble, frío y corta, de venta de un hilo Y ahora que no sé, que me pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo Estos momentos llegas yo No escuché, no me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me advertían Que hay flores que tienen espina Yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia de la fe La paciencia y sabes lo que digo Digo siempre es mejor ignorar el corazón Hazle caso a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía Y dijo que eran fantasías Que si yo no le creía Con el tiempo aprendería Que ella tenía razón Y yo tengo que ser todo el tiempo perdido Que perdí contigo Estos momentos llegas yo No escuché, no me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me advertían Que hay flores que tienen espina Y yo no me dijeron, todos 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 me di